¿Qué tal? Soy Angélica Chong y quiero invitarlos a ver la película sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que es un trabajo que hemos hecho todos con muchísimo amor y dedicación para ustedes y que esperamos que puedan disfrutar desde donde estén y que les guste muchísimo. Muchas gracias.